Desde Broadway, para toda Latinoamérica, él es Merpín. Merpín, mago bueno y barato, que con su show les hará pasar... Perdón, ¿a quién hay que perjudicar hoy? Hoy la víctima es un amigo mío, trátalo bien, y además quiere irse a Mendoza el fin de semana, no sé si puede ser. El señor Hugo Varela, adelante por favor. Qué lástima, adelante por favor, venga. No hay mucha carne que disponemos, pero bueno, adelante por favor, gracias. Sol de primavera. ¿Qué le vas a hacer a Hugo Varela? Es muy simple, quiero que te coloques acá, podés sentarte, porque lo importante es que la víctima esté cómoda. Voy a ir y no estoy nervioso. Esto es una especie de babero, ¿verdad? Para contener los fluidos corporales. Correcto. Y ahora sí, ¿eh? Mirá cómo le quedó la barba apoyada. Es porque hace juego. ¿Te acuenta? Espera, espera. ¿Querés saludar a alguien, Hugo? ¿Algún familiar? No, sí, no. No. ¿Algún familiar? No, no. ¿No? A nadie. No tiene saludar a nadie. ¿Algún amigo? Tampoco tiene amigos. Disculpa todo. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahora sigue. Mirá, esto que ves acá es un gabinete. Chao, chicas. Chao, Ruko. Chao. Chao. Bueno, muy bien, perfecto, ¿eh? Colocándolo así. Ahí está, correcto. Muy bien. Esto evitamos que se escape por atrás. Cuidado, ahí está. Observá. Total, un gabinete totalmente esterilizado. No. Había una mancha ahí, correcto. Ahí está, perfecto. Ahí está, ¿no? Tiene que estar limpio. Y ahora sigue. Comenzamos, cuidado. No. ¿Qué vas a hacer? Un. ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! Ahí está. ¡Qué bien, mira! ¡Es divertido! ¡Uno! ¡No, cobre uno! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Ahí está, bueno. Y ahora sigue lo fundamental. Mirá, Andrea. Pero está todo chorreando. Pero claro, y acá tenés. ¿Estaca para matar vampiros? ¡No! ¡No! Pero esperá, Hugo es vampiro. Claro, por las dudas. Nunca se sabe, ¿eh? Por las dudas, ¿eh? Mirá, solamente se ensalta acá. ¡No! Vos también lo podés hacer, vamos. No, yo no. Ensartando, Andrea, que no. Yo no. Yo no. Esperá. ¿Ustedes ensartaron algún barrio? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Tengo más! No, pero esto no entra, che. ¿Perdón? ¿Hago fuerza? Sí, sí, sí. A veces sucede, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este entró fácil. Lo que sentiste fue el ojito, nada más. ¡Ascención, eh! Este, a ver. Ahí está. Este entró. No, más o menos. Correcto. El segundo, no tanto. Ahí está, perfecto. No sé si te falta alguno. ¡Acá! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Esperá. Me sobró una. ¿Qué hago? Mirá, no te lo puedo decir en este momento. No te lo puedo decir. Pero tiene que haber. Tiene que haber acá. ¡Ambi, pero por favor! ¡Ah! Quedaba un agujero libre. La parte de la nariz, crea. ¡Ah! Esto está. Es lúgulo. Mucho, mucho, teniendo así. Espera, espera. ¿Está vivo todavía? Mirá, yo te aseguro que en este momento... Hugo, 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 Hugo. Hugo, ¿estás ahí? Esperá, esperá. ¿Cómo, Hugo? En este momento, él no siente ningún dolor porque ocurre que... ¡Ya no está mal la cabeza! ¡Hasta! ¡No puede ser! ¡Ya no, nada, nada! Y ahora sí, ¿eh? Fíjate, viene la parte fundamental. Me vas a ayudar, Andrea. Cuando digo tres, vas a entrar a sacar la setaca. Bueno, dale. ¡Tres! ¡Va! Cuidado, dale, 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 dale. Esperá. Ahí está. ¿Ya está? Vamos a ver. Uno, dos, tres. Y sale bien el que vuelva la próxima semana. ¡Cuidado! 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 ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! ¡Gloria y la Orelis! ¡Bravo, Hugo! ¡Despedimos a Merpin con un fuerte aplauso! ¡Hasta la próxima semana! ¡Vamos, Merpin!